Hola damas y caballeros y bienvenidos a otro vídeo del canal de Yesdegonzo, esta vez, ¿qué? ¿Cómo? Parte número 12, 13, ahora mismo no sé cuál es, del Chain Locker. ¿Qué demonios es eso? Bueno, para los que habéis estado viviendo bajo una piedra os lo explicaré. El Chain Locker es un reto que estamos haciendo entre varios youtubers de Pokémon, aun si se me puede llamar youtuber de Pokémon a estas alturas ya con lo que tengo en el canal, pero bueno. Que consiste en que cada uno vamos haciendo una parte del mismo gameplay. Entonces, ¿qué es el problema? You mother fouts. ¿Qué? 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 ¿Me toca a mí? Me toca a mí. Creo que con un poquito de suerte voy a poder luchar contra el líder de Gymnesia. Así que, así que vamos a por ello. Uy, ahí está el rival, si no me equivoco. Y este es mi primer Pokémon que puedo capturar. Interesante opción. Vale, vale, vale. Con Cuidadín. Con Cuidadín. Es un Espeón. Me gusta. Me gusta la pinta que tiene el Espeón. Aquí arena. Vale. A ver. Me acuerdo de lo que tengo en el equipo. Entonces, ¿cuál tenía? Aloe Vera. Creo que tenía... Hola, Velozón. ¿Qué pasa? Hola, Velozón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tenía Paralizador. Vamos. Sí, sí. Paraliza. 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 Nene. Nene. Sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. Y ahora... Hay poquito, hay poquito, hay poquito. Me gusta. Sí. Totalmente paralizado. Perfecto. No hace más que beneficio. Vamos. Vamos. Uno más. Uno más. Un golpecico más y ya empezamos a tirar. ¡Pokeballs! ¡Vamos! La regla de no poder darle al rápido me pone bastante nervioso. Pero bueno. Vale. Paralizado. Poca vida. Tengo siete Pokeballs. Debería haber comprado. Sí, debería haber comprado. ¿Por qué no he comprado? Vamos. 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 Sí, sí. Caray. Caray. Casi lo que no sé es. Son siete Pokeballs. O sea, no hay mucho que darle de vuelta. Por favor. ¡Qué madre que le he ponido! Pues menos mal. Que está paralizado. Vamos. Vamos. Se ve. ¡Oh, Dios! Es pesadísimo, ¿eh? ¡Cago en la leche! ¡Vamos! ¡Oh, venga! ¡Que se me está haciendo largo! ¡Copón! Ya está todo calculado. Todo, todo. Estaba clarísimo. A la cuarta. Tercera. Era cuando iba a caer. ¡Clavao! ¿Y ahora qué nombre le voy a poner? ¡Mmm! El puto nombre. Ahora el puto nombre. Bueno, pues no quiero gastar mucho tiempo. Así que le voy a poner... No lo sé. No lo sé. ¡Cago en la poca! Vale. ¡Dios! Es que no he tenido un espejo. ¡Nunca habrá que lo he visto! Venga, vamos a hacer honor al Pinsir. ¡Psychohons! ¡Psychohons! ¡Fin! ¡Buen video del pez débil! ¡Oh, perfecto! Y ahora solo tengo que continuar mi camino. Este es... Este es el... El Morty. Perfecto. ¡Sekune! ¡Interracuse! ¡Sí, sí, sí! Vale, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tengo que enfrentarme a algo, loco. Así que... A ver. ¡Nidorino! ¡Mmm! ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Sekuin, sekuin, 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 sekuin! ¡Adiós! A ver. Ah... ¿What the fuck? ¿What? 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 ¿No sé? ¿No se subía por aquí? ¿No? ¿Por el otro lado? ¡Dios! ¡Me han cambiado los estándares! ¡Dios! Estoy tan acostumbrado a la cuarta generación y a todas las seis generaciones nuevas que no me acordaba que se iba por aquí. ¡Ay, madre! ¡Bad, bad, 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 bad! Que por cierto, igual voy a poner otro necesito así de subir un poquito de nivel porque... Y es que pichiloco, lo siento mucho, pero... Me han pedido que lo suba de nivel, pero es un suikun y tarde en subir el copón. Así que voy a intentar subir a los que están por el catorce y así... Y gracias. Y darme sus las gracias, porque si no os... Ya os digo yo que no. Venga, corre, coño. A ver, a ver, a ver... ¡Nice! ¡Vamos a por ello! Vino buscándonos por un nuevo escenario que al parecer están por aquí... Sí, están, seguro que están. Pues no los vas a ver. Y comienza la lucha contra el papel rojo. En serio, parece una tía. En este sprite parece una tía. Fea de cojones, pero una tía. Emo. Ah, bien. Genial. Me alegra ver que tenemos mucha originalidad respecto a los... No puede ser. Vale. No sé qué ataques puede tener. Lo bueno sería atacarle con aloe vera. Vamos a cambiar. A ver si con un poco de suerte. Vale, torneos de arena. No tiene efecto más allá del daño. En esta generación, que yo recuerde. Así que vamos a ir. Por suerte absorber, este sí que va a ser medianamente de utilidad. Por lo de los... El daño por cuatro. A una mala. Si veo que no hace... Vale, hace bastante. Pues... Igual opto por hacerle un danza pétalo. Disco, morrisco, morrisco. Vale, perfecto. Es ataque especial, así que Pupitar no le hace mucho daño. O sea, viniendo de Pupitar, que tiene más ataque que ataque especial. Ataque especial no tiene casi nada. No le hace casi nada de daño. Así que bien, bien, bien. A ver si... ¡Toma ya! Vamos subiendo de nivel aquí los Pokémon. Los tengo que cuidar yo. Si es que no me los cuidan bien cuando... Cuando... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué coño? Vale, vamos a cambiar a L'Oreal. Que es un Anfaros en potencia y tiene bastante buena pinta. ¡Ay, mira qué pelazo patente que tiene! Vale, en la Tormenta de Arena sí que va a ser un pequeño problema. Porque si están más o menos a este nivel... Ah, bueno. Cheat the win, cheat the win. Vale, cheat the win. Vale. Bien. Eh... Sacaría a Banshee. O sea, el... ¿Cómo se llama? Ah, mis tribus que tenemos. Pero su... Su, 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 su... Su psicohonda en esta generación no hace daño de efectivo. Y diréis, ¿cómo puede ser eso posible si este tipo psíquico y nidorina es de tipo veneno? Bueno, pues porque psicohonda en... O sea, de normal hace un daño variable que no tiene en cuenta lo de... Mierda. Mierda. Vale. Curación, 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 cien, cien, cien Curación, curación, cien, cien, cien Curación, curación, cien, 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 cien Curación, cien, cien Vaya puta mierda, curación No tenemos nada Bueno, se ha echado 14 años Así que 14 años La boca me produce mucho Mucho misterio 501 puntos de experiencia 6 gustias Bueno, la segunda generación Tampoco tiene muchos ataques El problema va a ser como hacerle daño Ah, mierda No se puede No se pueden comprobar los stats Y nada de eso, vale, pues entonces Vamos a hacer que se haga Daño a sí mismo Así de fácil, así de sencillo y para toda la familia De hecho es hasta probable Que, vale Que podamos utilizar a Banshee Que 6-0 no tenga Movimientos más allá del tipo normal Y que a Banshee no le hagan Y nada ¿Veis? Empezamos bien Empezamos bastante bien 6-0 Y será cuestión de tiempo 6-0 también tampoco tiene una defensa Vaya puta mierda De daño Vaya truñaco Pero bueno Vamos a acompañarlo con un rayo confuso Y así por lo menos Mira, vamos asegurando Si hubiera el ataque Y no tuviera ningún ataque Fuera del tipo normal O lucha Y confuso pues estaría bastante bien Ay la dios Ay la dios Ay la dios Ay la dios Persecución Ay la dios Persecución Ay la dios Ay dios No, no Persecución No, mierda No, joder Mierda Hostia ¿Qué sacamos ahora? Va a ser un hueso duro de roer señores Este va a ser un hueso muy duro de roer Me está quitando mucho tiempo Mucho, pero mucho tiempo Y no me estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Le voy a intentar bajar la defensa lo máximo posible Vamos Y ahora ¿Qué cojones hago? Qué buena pregunta ¿Qué cojones hago? Sónico Vale Si lo tenemos confundido Puedo hacer menos Hacerme Un par de curaciones Y herete a ti mismo ¡Bien! Vale Todo calculado Si se baja la defensa Cuando se ataca a sí mismo También se hace más daño Así que Perfecto Voy a usar esta super emoción Lo siento, nenes Ya la compraré más Vale Vale César no está confuso Ah, pues de puta madre Marito Que te confundas Dicho que te confundas Mi cago en la leche Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Vale, no pasa nada Es solo uno Respecto a todos los que tenía antes Súpersónico Y que le dé Por fin Gracias Ahora se le hace falta Dar un poquito de presión Con alguna cornada Que se haga daño una vez Una vez Con que se haga daño una vez Ya es suficiente Cicotazo le hace daño neutro Bien Sí, por fin Y era hora Puto Saison Y mira que Con dos ataques de mierda Como los que tiene Pero, pero, pero Oye Con sus dos cojones La madre que parió Ah, vale Poliurrap Gloreal A medio gas A ver si con aloe herbera Podemos hacer algo Venga Venga Vamos a ver Vale Vale, vale Ha intentado utilizar hipnosis Pues vamos a usar un paralizador ¿Por qué? ¿Por qué? Oye No me pagues a mí A mí No me pagues a mí A mí No me pagues a mí ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos así aseguramos que su misión no hace daño. Pero, 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 ya te digo. Vamos a usar un rayo confuso. Y por lo menos así... Hacemos un poquito de presión. Este, este, este combate está siendo un poquito, un poquito, un poquito difícil. Solo un poquito. Vale, tiene pistola de agua. Podemos aguantar eso. Y tenemos pociones todavía en la reserva, así que ningún problema. Joder, con la segunda de los comones, que mierdolo. Joder, joder, debería haberme equipado bien antes de venir aquí. Ya lo sé, no hace falta que me lo reviréis. No, 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 sí, sí, no, no, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Vale. Es que están dormidos todos. Vale, voy a probar y notarle a L'Oreal. Pues así mismo. Y mientras aún está confuso, vamos a cambiar a L'Oreal. ¿Dónde está confuso? ¿Dónde está la pistola de agua? Vale, 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 vale. Lo tiene que quitar mucho, perfecto. Y ahora sí que vamos con el trueno. Todo calculado. Bip, lo tiene que quitar mucho. Pff, está en churrada. A la vez que... ¡Estoy muerto, tío! Ufa, ufa, ufa. Ups. Me he pasado. He utilizado speed. No sé qué. ¡Hola, perrito! ¡No te vayas, perrito! ¿Dónde vas, Toby? ¡Toby! No hay problema. ¡Oh! ¡Mascargo! ¡Adiós! ¡Mascargo! ¡Estoy tan jodidamente mal que no puedo! Sino también es que había uno ya aquí. ¡Me quedo impresionado! Suicune salió corriendo como un rayo ante mis propios ojos. Todos los diez años de perseguir a Suicune por fin la vista ciudadana. ¡Pues yo tengo uno! ¡Ah! ¡Tengo Suicune! Lo que pasa es que está al nivel 11 y es un truñaco, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale, vale, vale. Vamos a... ¡Uy! ¡Tenemos Bifi! ¡Ay, qué bien! Se va lindo de cojones en la bifi. Pero bueno. Vale, vamos a curarlo primero de todo. Sí, sí, sí. Nice. Antes por esperar, tus Pokémon están en plena forma. Vuelves siempre que quieras. Vale. Chain ascendió al PC. A ver. Ay, es verdad que aquí era lo de... ¡Move el Pokémon sin pagar! Sí, 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 sí. Esto no importa que... Vale. Sí cojones. Estado. Vamos a ver. Estos son los muertos. A ver, tú, nene. Placaje, látigo, ataque de arena. ¡Ay! ¡Vaya truño! ¡Vaya truño! ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué hago? Porque a Morty no vamos a poder enfrentar con esto. Creo que voy a hacer una mayor contribución a la causa si lucho con estas señoritas. Vamos a ver. A ver a quién saco el primero aquí. Vamos a poner a L'Oreal. Vamos a potenciar a los que tenemos fuertes. ¿Cuánto lucha? Ahí estamos. Vamos, vamos a poner a L'Oreal. ¡Funky! ¡Genial! Justo lo que necesitaba para L'Oreal. Bien. Eh... Vamos a cambiar a L'Ohebera. Un saludo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues danzapétalo. Y... Vamos, en principio tendría que estar más que finiquitado con un danzapétalo. Mmm... Igual uno no, pero dos sí. Pero el problema es que como lo dejé con Poca ahí el azote, me da miedo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Todo calculado. Ya está. ¿Veis que? Qué fácil, qué sencillo para toda la familia. Y qué rápido. Sube de nivel. Me gusta, me gusta. Mmm... Pues lo voy a poner el siguiente... Bueno, lo mantengo a L'Oreal que el pobre no se ha tenido que saltar toda la... Toda la batalla anterior, eh. Así que... Vamos a... Darle un poquito de... Cancha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nera! ¡Hola, guiarrados! ¡Adiós, guiarrados! ¿Qué he dicho? ¡Gai... ¡Gai... Guiarrados! ¡Hola, guiarrados! ¿Qué tal, guapo? Ah, no. Si es... Si es... Si es... Si es... Si es... Si es... Vamos a... ¡Oh! ¡Con el golpe! ¡Ay! ¡Con el golpe! ¡No se hace eso! Si te mueres y ya... Nivel 23, bitches. Nice. Ahí está. A ver... ¡Ay! Si no he ido a comprar pociones todavía. Es que... De verdad. Mira... Mira que me pueden... Me pueden matar. Eh... Vi... Mmm... Algo me dijeron de que se habían quejado del consumo de las pociones o no sé qué. Bueno, tampoco voy a pillar muchas, ¿vale? O sea que... Relajadicos. Tranquilos. Superball... Pocion... He capturado por esta parte que compre el siguiente. Cinco superpociones. Y... Tres... Tres de estas. Tampoco voy a gastar el dinero de todos aquí, como si nada. Un revivir... Un revivir... ¡Eso sí que sería inútil! Sería una putada. También... Tengo el poder de destrozar el gameplay a todos. No, no voy a hacerlo. No soy tan mala persona. Me gusta mi pasador. ¡Ay, nena! Lo que más me gusta es tu maquillaje. ¡Estás preciosa! Vale. Es que fíjate... Tiene más... Tiene más cabeza que cuerpo. ¡Joder! Soy chica cabezona. O sea... ¡Qué pasada! Vale, L'Oreal. Dale como tú sabes. Dale como tú sabes. Dale, dale, dale. Dale como tú sabes. Vale, con tres impacturones este cae. Le deja a L'Oreal por los veintipico de vida. Suficiente. Me cae bastante mal el... Lo de... Lo dicho, veintipico de vida. Lo de... Quedarte a este... Este piquín... De matar al otro. La verdad es que me siento a mí como un puto tío. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Perfecto! Ya está. Siguiente. No sé quién le toca el siguiente. Acane-chan. Hola, Acane. Mira, te estoy hablando a ti directamente. Acane. He pasado mi oportunidad de derrotar al líder Morty. Para poder concederte el privilegio de tener la MO Surf. Así que más te vale a aprovecharlo bien. Vale. Voy a terminar con las ticas y mono, que es una parte importante para conseguir la MO Surf. Que no es llevármela. Venga, venga, lo que va a hacer. Y, venga, el helado de Impactruendam. 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 Dame, dame, dame lo mío Ya tú sabré Placaje, así lo dejamos por donde la... Perfecto Me lo tenía que haber visto venir Me lo tenía que haber visto venir Vale, vamos a cambiar otro cojones Vamos ¡Pruñizo, joder! Da igual, da igual, da igual Vamos a seguir con un golpe de cabeza Maldita hada, falsa hada Porque estoy en este tipo normal O sea, ni nada ni hostia Nice Y me lo chica... ¿Mark? Ese sí que está randomizado Oye, Mark, tía ¿Te vienes? ¡Ah! Dios Ay, no me lo echéis en cara Ya sabéis que no Estoy en mis plenas facultades mentales ¿Continuamos? Solo nos queda una para surf Dale, 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 dale Wayne Tiene furia Está bien saberlo Creo que voy a recuperar la misma cantidad de vida O parecida Vale, sí Entonces, lo que vamos a hacer va a ser para pararlo De subir la furia Primero vamos a utilizar un paralizador No sé si ninguno tiene para matada baja Vale Valizar Y ahora Vamos a cambiar a Banshee Vamos a asegurar la integridad Integridad del equipo No debería tener ningún ataque que pueda tocarme Está confuso Y procederemos con unas cuantas psicotras Es un poco otra estrategia de cobarde Y un poquito lenta Pero es 100% efectiva Así que no vamos a quejarnos Oh, sí Es lo que hay Así con onda El paralizado Algo con fusión Para que Me quede un puto punto de vida Vamos, vamos, vamos ¿Qué botón de pasarlo rápido? ¿Qué? ¿Qué botón de pasar qué? ¿Qué dices? Es el emulador que le da puntos raros a veces Si cuela, cuela y si no me la pena Así de sencillo y así de simple Ok Vale, señor Dame lo mío Vale Perfecto Y esto es lo que yo llevaba esperando Todo el rato, mi hermanito Al fin Será ahora Tenemos la mochila No he hecho nada Y por fin tenemos surf A ver Sea Queen Hombre, que si te vas a aprender surf Sí, 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 sí Nenes Látigo A pesar de que hemos utilizado látigo Para derrotar a un Scizor, eh Pero bueno Y Pichiloco también ¡Hombre! Surf, el mejor ataque tipo agua que hay Copón Perfecto, pues Esta ha sido la parte, chicos Espero que os haya gustado Como habéis visto He sido un buen samaritano He pasado el duro combate contra Contra el rival Y Akane Akane Hola Akane ¿Cómo estás? Eres la siguiente Y lo sabes Así que aprovecha Bien Surf Te lo curo todo, ¿ves? Te lo dejo todo perfectico Y incluso Mira, mira, mira lo que te hago Mira con qué cariño Con qué cariño te dejo En la puerta Porque soy un caballero Y bueno Espero que os haya gustado Podéis Los que seáis nuevos en el canal Podéis chequear el resto de vídeos Hago canciones Hago doblajes Hago de todo Y los últimos que son Cómo no jugar Que son Son muy crema Y de hecho podéis votar vosotros Aquí juegos Voy a hacer el siguiente Y todo eso Aparte tengo mi propia Mi propia serie de esta De No, no Cheinloke Lógicamente Sino un Desafío infierno Que va a pasar a ser Llamarse desafío Fénix Con nuevas dificultades Que es el desafío Más difícil que hay En Pokémon En español O sea que Aquí estáis esperando Para verme sufrir Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós